Albert Hay que salir de aquí No he encontrado su camino ¿Es en serio? ¿El mismo? Perdón Si lo ves esto Es que estamos perdidos como el culo Hostia puta Nos hemos perdido cabrón Tengo que ser hostia ¡No! Pues no se por donde estarán No Por aquí no No Se está yendo por su propia cuenta Vale Pues hemos empezado y... No 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 Es verdad Hay que contar lo cueste lo que cueste No por aquí no hay Lo hemos pasado Está igual Esto es un caos Esto Nunca se va a encontrar Pero vamos por aquí ¿Por donde? Por aquí Espera Albert Vamos por aquí ¿Seguro? ¿Si? ¡Si! ¡Es verdad! ¡Aquí! ¡Aquí! Por aquí ¡¡Mira! Pego, se es tonta, hijo de puta! ¡Pero se tarta, hija de puta! ¡Vamos! 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 ¡¡Ah, vamo! ¡Eeeeh! ¡Que trajemos! ¡Vamos! Gracias.